¡Gracias! Para mí ha sido una decepción, una decepción solo te decepciona de lo que esperas algo con mucha ilusión. Y yo El Caballero Oscuro me parece una película fascinante, una película en la que todo resulta creíble y tenebroso y con un suspense y una fuerza trágica tremenda. Aquí todo, sin embargo, me parece rutinario. Dura tres horas menos diez minutos y yo a la hora ya no sabía dónde meterme. Personajes que en la anterior tenían mucha fuerza y mucha credibilidad, el personaje de Michael Caine, el mayordomo y al mismo tiempo una especie de padre de Batman, o Morgan Freeman o el policía que interpretaba Gary Oldman. Aquí me da la sensación de que están todos de prestado, esperando el talón y poniendo cara de palo. No soporto la música en cada plano de Hans Zimmer, me resulta que es muy buen músico, pero me resulta como un martilleante. No, no tiene el menor magnetismo. Aunque imagino y echo de menos al Joker, que era un personaje memorable en la anterior. Pero sospecho que los fans de El Caballero Oscuro, hace poco en la revista Cinemanía, los lectores la daban como la segunda mejor película de toda la historia del cine, lo cual me parece un pasote, pero bueno, pues que van a disfrutar también mucho con esta. Yo, repito, me ha aburrido bastante. Andesenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseense Gracias.